La humanidad Si alguna vez Yo hubiera sabido Que trata a él La humanidad José Miguel Los hombres no lloran José Miguel Los hombres no imploran José Miguel Si ella nunca te ha querido Si ella nunca a ti te ha amado Olvíbala Si alguna vez Yo hubiera sabido Que trata a él La humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad caballero Que humanidad Vamos a ver Que humanidad Que humanidad En este mundo señores que está lleno de maldad, de maldad Humanidad, humanidad Hay que viva la alegría y que muera la maldad Humanidad, humanidad Humanidad caballero, humanidad vamos a ver Humanidad, humanidad Hay que viva la alegría y que muera la maldad Humanidad, humanidad Humanidad, humanidad Humanidad caballero, humanidad A la guatacoyico, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyica A la guatacoyico, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyico A la guatacoyico, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyico O ya ni leo y a teo, a la guatacoyico Cuando te fuiste de mi vida y te alejaste Cuando tus ojos nos miraron mi sufrimiento Que te creíste, mujer, que mi vida acabaría Que me iba a morir de pena por tu maldito querer Hoy te das cuenta de tus errores, de tus engaños Que me suplicas, que te comprendas, que te perdones Pero no puedo explicarme, como tan bella mujer Tenga el corazón de acero y tan maldito proceder No la paras, porque tu propia conciencia a ti te castigará Me arrepentirá, porque sola ella vencida, muy triste y muy destruida Muy triste y muy destruida y sola te quedará Sola, vinte y sola, sola, vinte y sola, te quedará Sola, vinte y sola, sola